Ellos dicen que viven aquí Motor encondido Encondido Vamos, 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 vamos a trabajar Pero que para acá es un laguito Ah, pero que hay un lago aquí, una vaina Pero está chulo esto Ay, que ellos viven aquí Ay Ellos viven aquí Ah, pero que está lindo eso Señores, un grupo de gente Ellos viven aquí Ok Ellos viven aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y ahora está la casa, para allá arriba Ya, usted le dice el consejo Ay, Dios mío Paran ahí, paran ahí Te paran ahí Vamos a enseñar todos Y las mujeres son más tigras Se perdieron Yo no me voy a mandar Ellos viven aquí Yo no me voy a mandar Ya también, al favor Amárralo ahí Venga, flaco ¿Dónde están las mujeres? Ay, pero está chulo esto aquí Ay, pero las mujeres son más tigras Se perdieron Uy, ay, se lo llevaron Sí, una roba DJ Poligonado ¿Y cuándo iban ellos? Iban a vivir por aquí atrás ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Fue las mujeres se desaparecen ¿Y dónde está la casa de ellos entonces? Pues ellos dijeron que vivían aquí Es que aquí no hay casa Los relajaron entonces ellos Ah, ¿esto? Ay, pues yo no sabía que existía aquí Mira, está chulo Se ve más bonito Vamos a mirar que es esto aquí, señores Ya que estamos aquí Aquí había un grupo de personas bañándose Ay Y lo agarran camas No sabemos dónde estamos Solo sé que estamos aquí Dale más para arriba Dale más para arriba Ay, ellos vivían aquí Supuestamente Cuidado, cuidado Cuidado Mira, lo encontraron ¿Cuántos motores eran? ¿Cuántos motores eran? Cuatro Cinco Cinco motores Y pila de gente que se perdieron En un lugar aquí Que no sabemos cómo se llama Esto es en Yuboa Sí, ¿qué se llama? Rincón de Yuboa Miren los presos y los detenidos Aquí donde los tienen Se escaparon unas mujeres Y esto fue lo que pudieron Lo que no pudieron correr Que se sube Oye Yo hice un video Tú hice un video Corriendo Pero no